¡Ah! Demasiado papeleo. ¿Suzo? ¿Qué haces aquí? Vine a desearte suerte para mañana. ¿Y tú qué haces aquí? No podía dormir. No dejo de preguntarme si hay algo más por ahí para mí, además de ser reina. Algo que nunca pude conocer. ¿Cómo qué? Ni siquiera lo sé. Tal vez pude ser pintora, o una florista, o una comediante. Yo no estaría tan seguro. He escuchado tus chistes. Pero nunca lo sabremos, ¿o sí? Lo único que se me permite ser es reina. A mí me parece una buena vida. Tal vez, pero no dejo de preguntarme. Si tuviera elección, ¿de verdad esto es lo que quiero? Si lo deseas, puedo ayudarte a averiguarlo. Eso me encantaría. ¿Pero cómo? Infancia pura canal original. Ya lo verás. Disculpa. De pronto me dio mucho sueño. ¡Sip! ¡Esa es la idea!